¡Hola! ¿Qué tal chicos del WRC? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuevamente un video más de WRC Pictures. Muchas gracias por estar aquí en este canal y pues bien, como ya lo veníamos anticipando y los rumores se hacían cada vez más fuertes, esa Pekalapi deja Toyota y se une a Hyundai para 2023. A lo mismo que Crickbrin, luego de una temporada con M Sport, también se estará uniendo a Hyundai para 2023. La jugada de esa Pekalapi creo que tiene bastante sentido, si lo vemos desde el lado o los intereses del propio piloto, pues le convenía totalmente pasarse a este equipo, ya que Lapi estará una temporada completa en un auto solo para él, a diferencia que en Toyota no hubiera sido de la misma manera, así que iba a estar compartiendo, si se quedaba en Toyota iba a estar compartiendo el auto con Sebastián Ollar y que te ofrezcan el tener un auto para ti solo toda una temporada, bueno, creo que es evidentemente la decisión correcta. Así que si lo vemos desde el lado de sus intereses del piloto y de esta oportunidad que se le está presentando, bueno, totalmente le conviene al piloto el tener una temporada completa a bordo ahora del I-20 y lo cual, bueno, creo que es algo mucho muy bueno. El subdirector del equipo de Hyundai comentaba lo siguiente, nos complace confirmar nuestra alineación completa de pilotos para la temporada 2023 del WRC, con una alineación de tres autos y cuatro tripulaciones experimentadas. Con Thierry conocemos su potencial de rendimiento y su apetito por luchar por el título de pilotos. Con esa Pekalapi, uniéndose al equipo en una campaña de tiempo completo, tenemos una alineación de pilotos que pueden competir por las primeras posiciones en todos los eventos y en todas las superficies. Esa Pekalapi también tiene la experiencia necesaria para ayudarnos a desarrollar nuestro Hyundai I-20N Rally 1, que será fundamentalmente a lo largo de la temporada. Compartiendo el tercer auto, tenemos a Dani, quien es el perfecto jugador de equipo y en un par de manos de confianza. Ha subido cinco podios en sus últimos seis eventos, lo que dice todo. Yo le hubiera dado, la verdad es que la siento totalmente a Dani, pero bueno. Krik regresa al equipo completamente motivado y asegura una alineación envidiablemente talentosa para apoyar a Thierry y Esa Pekalapi. La apuesta por Hyundai creo que es bastante grande, pues se quedan con dos pilotos que ya tienen, tres pilotos, dos pilotos que ya tienen desde hace bastante tiempo, que es Neville y Zordo. Brin es también, pues digamos, como de casa y el agregar a Esa Pekalapi es una muy buena apuesta para el equipo. Es un gran piloto que suele tener ritmos impresionantes cuando todo le sale bien. Suele acoplarse rápidamente a los autos y tratar de sacar lo mejor del auto no es un problema para él. Brin regresa a Hyundai bastante motivado, con más experiencia, tendrá un auto muy competitivo para poder pelear, así que creo que Hyundai tendrá una muy buena alineación para 2023. Yo, la realidad es que le hubiera dado ya un asiento completo a Dani Zordo, pero bueno, se entiende también que Dani Zordo no quiere eso, se desconoce totalmente, pero digo, son años, años y años y no creo que Hyundai no le haya ofrecido eso, pero bueno, son intereses de cada piloto. Toyota también ha anunciado su alineación de pilotos para 2023 y aquí, bueno, realmente no hay tantos cambios, solo que Toyota ha decidido ascender a Takamoto Katsuta para poder compartir el auto con Sebastián Oyer. Se entiende que Katsuta de cualquier modo va a estar teniendo, va a tener toda una temporada completa, porque cuando no esté compartiendo el auto con Oyer, es decir, cuando no tome ese auto, va a estar en el cuarto Toyota y cuando él tome ese auto, el que va a estar compartiendo con Sebastián Oyer, ese cuarto auto seguramente lo van a poner o va a tener la opción de alquiler. Dudo mucho que Toyota quiera traer a un nuevo piloto para ese cuarto auto cuando Katsuta no lo tome, así que bueno, es la única parte quizá por resolver por parte de Toyota, lo cual evidentemente no es algo quizá que les preocupe. Creo que Toyota hizo lo correcto desde mi punto de vista, en el video pasado justamente les decía eso, que para mí Katsuta debería tener una oportunidad así, es un buen piloto y creo que Toyota ha visto la evolución que ha tenido este piloto, una evolución creo que bastante buena desde mi punto de vista. Toyota desde mi parecer ha hecho las cosas muy bien al no traer otro piloto de otro lugar, pues echar mano de los pilotos que ya tienes, con los que has estado trabajando, con los que has ido evolucionando, con los que ya conocen cómo es el auto, cómo funciona el auto, con los que te dicen, prácticamente es un equipo con el que han estado trabajando, creo que eso es muy bueno y el traer un piloto de otro lugar es nuevamente hasta cierto punto comenzar de cero, así que bueno, creo que es muy buena apuesta de Toyota quedarse con sus pilotos, quizá por ahí ellos también hubiesen deseado eso, que se hubiera quedado esa Pekalapi, pero bueno, es una buena oportunidad para Katsuta y ojalá la sepa aprovechar. El equipo se queda prácticamente con Kale, Kale Robampera, Elfine Evans, Sebastián Uyer y Takamoto Katsuta. Solo resta por confirmar la alineación completa de M Sport, a lo cual bueno, no creo que tarde mucho tiempo en que esto suceda, pues seguramente ya todo está dicho, seguramente ya todo está arreglado, solo quizá estaban esperando un poco a que los demás equipos confirmaran sus alineaciones, no lo sé, simplemente es algo que yo pienso, pero no creo, de verdad no creo que pase mucho tiempo en que M Sport pueda dar esta alineación, pero bueno, déjanos aquí en los comentarios tú qué opinas de estas alineaciones, de estos pilotos en cara al 2023 y bueno, te pido que te suscribas al canal si es que no lo has hecho, déjanos un like si es que te ha gustado el video, comparte el video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.